En el barrio Villa de Alcalá, en la ciudad de San Gil Santander, se está vendiendo esta casa de tres pisos y un altillo. No se pierda ningún detalle de esta casa y mire el video hasta el final. Tenemos aquí el parqueadero con portón eléctrico. Aquí tenemos el espacio para la sala. Es una sala amplia que conecta aquí con el parqueadero para que tengan en cuenta eso. Portón eléctrico. Buen barrio, Villa de Alcalá. Aquí nos recibe también lo que es el baño social con su buen espejo. Aquí tenemos una sala de TV o también el comedor. Tenemos aquí esta cocina. Observen la cocina con su isla, con sus buenos cajones, lavaplato, estufa empotrada, el horno, campana extractora. Observen aquí esta altura que se le dejó esta fuente para permitir aquí luz que entre. Buena luz aquí a la casa. Aquí tenemos el área de ropas. Aquí es donde se hace el lavado y demás. Observen acá nuevamente lo que viene siendo aquí el comedor o la sala. No sé, eso lo pueden utilizar de la manera que ustedes mejor les parezca. Y miren ese estudio, como lo pudieron ver, un estudio bien interesante. Nos dirigimos aquí al segundo piso. Miren las escaleras, vienen chapadas. Miren los pisos. Miren los techos y demás. Aquí nos recibe la escalera para el tercer piso. Esta es la alcoba principal que ya la vamos a ver aquí un poco más al detalle. Aquí tenemos otra habitación o lo pueden convertir en una sala. Aquí tenemos una alcoba. Esa alcoba tiene allá esa puerta con salida de balcón. Tenemos aquí el closet. Aquí tenemos otra alcoba. El baño que es compartido aquí con estas dos habitaciones. Observen aquí. Ahí está, sus luces de techo, su closet. Una última vista aquí al baño. Recuerden, barrio Villa de Alcalá en San Gil, Santander. Muy buena ubicación. Aquí está la escalera. Y miren y aprecien. Esa alcoba principal. Bien espaciosa, con sus buenos muebles. Tiene aquí al costado derecho lo que viene siendo la ducha, el lavamanos. Tiene aquí su closet en L. Tiene aquí su tina para que ustedes aquí realmente vivan muy cómodos. Aquí tenemos este sillón de masajes, etcétera, etcétera. Y vayan viendo la altura que se dejó desde el primer piso. Es una altura bien interesante. Nos vamos para el tercer piso. En este tercer piso nos vamos a encontrar como una especie de apartamento como independiente, entre comillas. Aquí nos recibe esta habitación. Y observen aquí que hay espacio como para un comedor. Y ahí está lo que es una estufa independiente. Y tenemos aquí el baño. Este baño detrás de esta puerta tiene conexión a la habitación que acabaron de ver. Aquí tenemos una terraza que tiene un espacio muy generoso. Y sobre todo una vista muy buena acá. Es de resaltar que aquí San Gil tiene un clima muy agradable. Es un clima fresco. Observen por aquí nuevamente. Cocina. Este es un espacio aquí como para ropas. No sé. Le pueden dar el uso que ustedes de pronto deseen. Y aquí tenemos una alcoba. Ojo al precio. 750 millones de pesos. 750 millones de pesos es el precio. Y esto lo está vendiendo directamente su propietario. Muchas gracias por haber visto el video.